Insiders con gran credibilidad aseguran que mil el amor de mi vida Clark se interpretará a Beranke en la serie de invasión secreta, bruta la cual en los cómics es reina de los Skrulls, quien lideró a su especie para realizar la invasión secreta a la Tierra, invasión la cual consistió en que muchos de ellos se hicieron pasar por altos mandos del mundo, héroes y políticos durante años hasta que se rebelaron en nuestra contra, haciéndote sospechar hasta de tu abuela quien tal vez podría ser el chocas. Eres una mierda, eso es lo que eres, siento decirte. Y ojo, ella por su parte secuestró a Jessica Drew y robó su identidad de Spider-Woman para infiltrarse en los Avengers, y como Sony ya está desarrollando una película de esta belleza dirigida por Olivia Wilde, fortalece la posibilidad de que Emilia también sea la Spider-Woman del UCM, ya que hace meses la directora dijo que no podía revelar absolutamente nada sobre esta película, ya que Kevin Feige le estaba apuntando a lo lejos con un francotirador, por lo que todo indica que así como Marvel y Sony comparten al Spidey de Tom Holland, Spider-Woman se sumará a esa cláusula del contrato y también pertenecerá al UCM desde un principio, así que si nos vamos a los cómics, Jessica obtuvo sus poderes arácnidos desde bebé, ya que al haberse intoxicado con uranio, su padre con tal de curarla creó un suero a base del veneno de múltiples arañas para salvarle la vida, por lo que si adaptamos esa historia al UCM, ese veneno podría provenir de la misma compañía donde salió la araña radioactiva que mordió a Peter, que de momento aún no sabemos qué compañía es, si Roxxon, al que Max Horizon Labs, o un simple buceo como pasó con el Spidey de Toby, pero al menos gracias a que Norman Osborn confirmó que Oscorp no existe en el UCM, de momento a esta la podemos descartar, no pueden hacerme esto a mí, pero esperen, en cuanto a verán que desde el estreno de Capitán Marvel existe la teoría de que ella es la hija de Talos y Soren, ya que en la película nunca mencionaron su nombre, y de ser así bien podrían adaptar que al esta sufrir tremendos traumas de niña, odiará a su padre al considerar que es un inútil, ya que prefirió huir y esconderse durante años de los Kree en vez de enfrentarlos, por lo que a sus espaldas comandará a su propio equipo de Skrulls para invadir la Tierra, pero esta vez a los Skrulls malos mencionados por Kevin Faggy, y digo a sus espaldas porque al ser hija de Talos y por lo tanto aliada de Fury, seguro al crecer empezó a trabajar en la base espacial de Sword Beast en Far From Home, y ella es quien mandó a llamar a Monique en la poscréditos de Wandavision, ya que si recuerdan desde que eran niñas se hicieron amiguis, por lo tanto su traición dolerá todavía más, si esperas decepcionarte, nunca terminas decepcionado, y los Insiders no se detienen, por otro lado aseguran que la película de Blade estará ambientada entre 1920 y 1930, años los cuales son importantes en el UCM, porque en esta época fue cuando el Dr. Abraham empezó con su investigación del suero del supersoldado, también fue cuando Cap y Bucky se conocieron y se hicieron mejores amigos, también cuando Red School empezó con su búsqueda del teseracto, y también cuando Howard fundó Industrias Stark entre muchas cosas más, pero en cuanto a Blade esto confirma que veremos sus orígenes, o sea cuando su madre fue mordida por un vampiro estando embarazada de él, y por ello él nació mitad humano y mitad vampiro, también cuando fue entrenado por Jamal Afari para cazar a estos cerdos, pero a su vez cuando éste fue asesinado por Dracul en el proceso por lo que se volvió su principal enemigo, y de ser así esto explicaría por qué Blade conoce a la perfección las funciones de la espada de Ébano, seguro que está listo para eso señor Whitman, ya que seguramente en el pasado formó equipo junto a los Black Knight Ancestros de Dane, ya sea su abuelo o su padre, equipo en el cual bien podrían haber estado otros brutos como el vampiro Hannibal King, la cazamonstruo Selsa Bloodstone, un Iron Fist antiguo, el Ghost Rider de Carter Slade, y tal vez hasta Ancestral, solo que como en la actualidad se desatará una amenaza sobrenatural igual de peligrosa, se verá forzado a reunir un nuevo equipo ahora conformado por Black Knight, Moon Knight, Werewolf, el Hombre Cosa, el actual Iron Fist, Punisher, el Ghost Rider de Johnny Blaze, Robbie Reyes, Danic Hedge o algún otro, y ya sea Dr. Strange o Wong, y esto sí o sí tiene que conectar tanto con Latveria, como con el Darkhold y la serie de Agatha Arknest, por lo que vaya que esa sí será una buena historia. Eso me encanta. El actor Ethan Hodgkin interpretará a Arthur Harun en Munna reveló un detalle sumamente interesante, ya que menciona que su personaje es líder de un culto obsesionado con el poder y la capacidad de abrir portales en el tiempo, y si recordamos que en el último spot este con su bastón de amut abrió justamente un portal con magia morada muy similar a la de Agatha Arknest, es probable que este artefacto egipcio permita atraer dioses de otras épocas a la actualidad por medio de un ritual, o sea que este animal invocará a Noobis, uno de los enemigos más grandes de Khonshu, por ello este requerirá los servicios de Munna y le romperá el hocico. Manten a ese maldito animal. Un estudio de efectos visuales reveló un nuevo easter egg de Avengers Endgame, específicamente para la escena donde los Vengadores están planeando cómo robar las gemas, ya que vemos al Dr. Daniel Whitehall a un lado de Red Skull, quien es uno de los líderes más importantes de Hydra visto en Agents of Steel, y debido a que este nació en 1904 pero murió hasta 2015, gracias a que le robó sus órganos a la inhumana Jaín quien tenía el poder de la longevidad, quiere decir que aún seguía vivo cuando estos viajaron a 2012 para robar el tercer acto, así como en 1970 cuando lo robaron del campamento Lehigh, pero es obvio en caso de que la serie sí se considere canon en la línea principal, y vaya que el hecho de que al menos lo hayan considerado da esperanzas de que sí lo es, a menos de que sea una variante. Hasta la vista, variante. El actor Finn Jones provocó tremendo merequeteng en redes, ya que publicó una foto poniéndose bien mamey en el gym, y sé que muchos podrán decir que es una simple persona haciendo ejercicio y no hay nada de que emocionarse, pero el argumento de los fans es de que con esto de que las series de los Defenders ya están en Disney+, que Matt Mordok y Kim Pin ya fueron introducidos a luz semi-interpretados por los mismos actores, y que al parecer el plan es que esta serie sí sea canon, o al menos que tengan un reinicio suave, y eso creerá a muchos que se está preparando para volver a interpretar a Iron Fist, y a pesar de que el proyecto que le queda como anillo al dedo sería Shang-Chi 2, desde hace semanas múltiples insiders aseguran que todos los Defenders aparecerán en Echo, o sea los cuatro miembros principales del equipo, solo que esta teoría a su vez tiene dos factores en contra, el primero es que al final de esta serie Colleen Wynn quedó como la nueva Iron Fist, y el segundo es que los mismos miembros del staff de esta serie criticaron fuertemente al actor por su falta de compromiso, ya que jamás se presentó a entrenar sus movimientos de pelea, sus coreografías ni nada, y sabemos que a Marvel Studios no le gusta eso a menos de que haya pedido disculpas, ¡Cometí errores! ¡En serio quiero enmendarlos! ¡Y ahora sí, la noticia estelar! Se han revelado varios detalles interesantes sobre Morbius, primero el actor Jared Leto dijo que este bruto pertenece a un universo más grande, donde hay todo un mundo por descubrir, y que el multiverso oficialmente se ha abierto para él por lo que es hora de que los villanos se reúnan, dando a entender que él formará parte de los seis siniestros de Sony, pero por sus declaraciones confunde un poco de si una vez más serán siniestros multiversales, o sea que cada uno proviene de una dimensión diferente, o si más bien todos pertenecen a la misma realidad, así como dieron a entender con la referencia a Venom, ¡Soy Venom! Pero esperen porque esto se pone más emocionante, ya que más tarde el director de esta película dijo que si nos basamos en los cómics, como en toda dimensión existe un tótem arácnido, entonces sí o sí debe existir un Spider-Man o Spider-Woman en este universo, y se les llama tótems debido a que estos están vinculados con la red de la vida y destino, construcción la cual otorga sus habilidades y sentido arácnido a todos estos brutos, así como permitirles viajar entre dimensiones con ayuda del tejedor maestro o Madame Web, y como el director nos está insinuando que entonces en esta dimensión sí existe un trepamuros, falta saber si es hombre, si es mujer, si es un puerco, si es el de Andrew, si todavía no existe ya que apenas está por morderlo una araña rodeactiva en Horizon Labs, o si más bien llegará aquí a través del multiverso. Pues ¿cuánta Spider-Gente hay? Y por último, insiders con gran credibilidad revelaron varios detalles dolorosos, primero diciendo que esta escena del Spider-Man asesino fue eliminada del corte final, y mismo caso con las de Michael Keaton, y de hecho aseguran que este calvo no aparecerá durante ningún momento de la trama sino hasta la escena post créditos, y si nos preguntamos a qué podría deberse la presencia del buitre una vez que ya haya terminado la historia principal, podría ser debido a que esta película al igual que Venom 2, también sucede antes del hechizo fallido de Strange, solo que así como muchas personas que sabían la identidad de Peter fueron arrastrados al UCM, es probable que algunos personajes del UCM relacionados con Peter también hayan sido arrastrados a otras dimensiones, por ello el buitre trae puesta la misma ropa de prisionero que en la escena post créditos de Homecoming, quien al darse cuenta de que Morbius tiene poderes interesantes le podría proponer formar un equipo juntos, y como gracias al segundo hechizo todo mundo de todas dimensiones olvidaron específicamente que este Peter es Spider-Man, entre ellos el buitre, y aparte que su hija Liz ya no sale con él, una vez más regresará su odio hacia él, por lo que a Spider-Man se le vienen los 6 siniestros 2.0, oh si ya que no tengo una esperanza de vida larga, y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú pon en los comentarios quien crees que sea el trefamuros del universo de Morbius, y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos y todos mis videos, y saludos para, Janis Kutian, El Master Chief, Gato Araña, Esteban Mordini, Son Goku, José Manuel, Sebastián Saucedo que dice, Winkiller se hace amigo de Wanda, la venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta, bot le da un beso enfrente de Vision, pero no estamos en mi planeta, verdad, y no revelas que es que dice, no es Vision, ni es Wanda, es Andrew Tronado me la espalda, así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rampan la duro, y nos vemos, la próxima.